Hola amigos de Tierra, Pastos y Ganado Internacional Este próximo viernes 24 de noviembre en Colombia se celebra el Día del Ingeniero Agrónomo La Sociedad de Ingenieros Agrónomos de Antioquia, CIADA La Asociación de Egresados de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional Va a realizar dos foros importantísimos donde se va a hablar sobre agricultura regenerativa, suelo y casos reales donde ha sido invitado nuestra empresa a participar como un testimonio de cómo se monta una empresa con biosustentabilidad Te invitamos, inscríbete a este evento, te esperamos Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video!